hola muy buenas tardes mi muy querido amigo gilberto muchísimas gracias muchísimas gracias porque estás continuamente en mi muro apoyándome y animándome con tus 5 tus apreciaciones sobre mi canto lo cual te agradezco pues de todo corazón bueno que tengas un feliz cumpleaños que sigas cumpliendo años durante mucho tiempo mucho tiempo con muy buena salud y siempre junto a la gente que te quiere que segura que seguro que escucha te voy a cantar un aria muy bonita de puccini que tú vas a conocer inmediatamente para que te quedes como recuerdo en este día tan especial para ti adiós Fiorito a síl, diletizia e enamoré, Sempre il mites no sembiante, Con strazio atroce vendrò. Andi, o fiorito a síl, Non reggo al tuo svalor, Non reggo al tuo svalor, Fugo, fugo, Non reggo al tuo svalor, 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 Non reggo al tuo svalor para Venezuela. Espero que Dios os eche una mano. Hasta pronto. Fugito. 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 Fugito.